Cerca de 30.000 trabajadores pertenecen a este sindicato. Ellos resultan decisivos en programas económicos tan importantes como la producción de leche, de carnes o de viandas. Les sobran razones para el orgullo de encabezar el desfile tras el bloque de los jóvenes. Compromiso que tenemos con el pueblo que cada vez espera mucho más de nosotros y estamos seguros que este primero de mayo vamos a demostrar una vez más que nuestra fortaleza es y seguirá siendo la unidad. La VPC La Paz, por ejemplo, ratifica su compromiso de producir este año nuevamente otro millón de litros de leche, aún con la dura sequía padecida. La Paz desfila en la plaza de Jimaguayú. También tenemos el compromiso de poner 15 jóvenes también a ese bloque inicial y bueno, como se ha podido apreciar en nuestro VPC, el trabajo con los jóvenes es a diario. Realmente estamos incorporando ganaderos nuevos para que releven ese legado de los ganaderos viejos que bastante buenos resultados ofrecieron a esta provincia de Camagüey. La empresa Porcina de Camagüey abrirá nuestro desfile, que está propuesta a vanguardia nacional. Además, obtuve reconocimiento por la senda El Triunfo, una empresa que rompió récord de producción en el 2016 y que sus trabajadores han demostrado que bajo cualquier circunstancia se puede seguir haciendo revolución desde cada puesto de trabajo. Los trabajadores camagüeyanos, junto a los dirigentes del partido, del gobierno y de la Central de Trabajadores de Cuba, protagonizan por estos días jornadas asignadas por el compromiso de celebrar un primero de mayo en la certeza de que en la unidad está el triunfo y el bienestar al que aspiramos. José Carlos Mauriño y Rosa Blanco Ramos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.